Para que veas la importancia de este tema, fíjate un pequeño ejemplo. Un día te asignan un diseño. Se trata de una feria de tecnología y el cliente te provee un documento con las informaciones sobre el mismo. Luego de varios días de trabajo, de arduo trabajo, entregas algo así. Tu cliente no encuentra palabras para decirte lo mal que se siente con este diseño. No le gusta para nada, ni de milagro, y bueno, tú te sientes herido, te sientes desanimado, a nadie le gustan tus diseños, ¿por qué será? Entonces él va donde tu competencia, otro diseñador, y le entrega el mismo documento que te dio a ti, y al cabo de algunas horas, él le entrega lo siguiente, wow, qué diferencia, y pensar que usaron el mismo programa, las mismas herramientas, pero con un resultado totalmente diferente. ¿A qué se debe esta diferencia? Principalmente al conocimiento estético que tenía el otro diseñador, que tú no tienes. Pero, ¿es esto una barrera insalvable? Claro que no. Así que, observa esto. Los buenos diseños no son obra de la casualidad. No significa que un día te levantas con el pie derecho, o con el pie izquierdo, y bueno, hoy te quedan bien, mañana te quedan mal. No. Realmente diseñar bien es un sistema, es un conjunto de reglas que se pueden aprender, y no depender así de la casualidad. Un buen diseño no depende de cuánto se conozca un programa. Es decir, aunque parezca paradójico, ser buen diseñador no depende de qué tanto yo sé Photoshop, qué tanto yo sé Illustrator. Realmente, tú puedes conocer el programa completamente, para qué sirven todas las herramientas, y con eso aún hacer cosas que se vean mal. Tampoco depende de cuánto tiempo tengas en el área. Hay gente que dice, bueno, ya yo tengo 7 años en esto, así que todo lo que yo hago se ve bien. Para nada. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. Claro, el tiempo te da experiencia, y con eso es posible que diseñes mejor, pero no. O sea, por sí no es un punto válido para asegurar que tu diseño se vea bien porque tienes mucho tiempo. O sea, tú puedes tener mucho tiempo haciendo cosas feas. Entonces, por el otro lado, estas reglas son sencillas, sumamente simples. De hecho, es posible que las hayas escuchado por ahí con otro nombre, con otra cantidad, no importa. Pero esta es mi versión de estas reglas simplificadas. Funcionan inmediatamente, y cualquiera las puede utilizar. En mis cursos en vivo, he visto milagros de personas que no saben diseñar nada, o sea, nunca han diseñado nada en su vida. Por ejemplo, programadores, gente que no es de esa línea tan creativa. Y luego de aplicar estas reglas, hay que verlo para creerlo. O sea, les funcionan inmediatamente, y los resultados no se dejan esperar. Tampoco tienes que ser artista. Y aquí te voy a confesar algo. Yo no soy pintor, no soy dibujante, no soy fotógrafo. Realmente, con el uso de estas reglas, es que he podido ayudar a que mis diseños se vean bien. Lo cual, si no es tu caso, o sea, si tú también eres una persona que no tienes esas cualidades innatas, te van a ayudar bastante también. Fíjate estos diseños que te voy a mostrar ahora. Son todos de mi autoría. Estos diseños fueron hechos en Photoshop, utilizando las reglas que vas a ver a continuación. En algunos casos vamos a analizarlos, y cómo se aplicaron las reglas en estos diseños, y por qué. ¿Estás listo? Comenzamos. El caso es que estas reglas te van a ayudar a pasar de diseños que se vean mal, estéticamente hablando, a diseños que se vean bien. La número uno es la siguiente. Balance. Es la distribución de los elementos dentro de una composición. Este puede ser simétrico o asimétrico. En pocas palabras, fíjate. Si tomamos este diseño, y lo dividimos por la mitad, por el centro, tengo lo mismo de ambos lados. Esto se llama balance simétrico. Cuando una composición, al dividirla por el centro, obtienes elementos similares. De este lado tengo texto, aquí tengo texto, aquí tengo un detalle, aquí tengo otro detalle. Este tipo de balance es el más fácil. El ser humano, de forma natural, detecta cuando algo está desbalanceado. Nuestro cuerpo automáticamente sabe si estamos inclinados, si estamos acostados, si nos vamos a caer. Así que visualmente, también, en un diseño se sabe cuando la composición está desequilibrada. Lo que debes cuidar es, en sentido general, que la composición, tu diseño, no se caiga ni para la izquierda, ni para la derecha. Y con esto cuentas entonces con el balance. El simétrico es el más fácil de lograr, porque es tan simple como tomar el diseño, partir por el centro, y hacer que se equilibre de ambos lados con elementos similares. Pero, el balance asimétrico es un poco más difícil, pero es el más recomendable y el más utilizado. Puedes ver aquí, que si tomo el diseño por el centro, no tengo los mismos elementos de cada lado, pero si se mantiene equilibrado. Fíjate que este cuadro, este marco con la foto de estos personajes y esta flor, pesan bastante. Pero, de este lado tengo esta cinta, que es grande, y le hace un contrapeso. Aquí tengo un poco de balance simétrico. Aquí tengo una cinta, y aquí tengo otra. La razón por la que puse dos, es que si aquí no pongo la cinta, y dejo una sola aquí, pues la composición se me cae hacia la izquierda. ¿Entiendes? Es simple. El asunto es no dejar los lados sin equilibrar. Entonces, en el diseño mal, el que rechazó a tu cliente, puedes ver que el balance aquí no se respetó. Aquí tienes un espaciado, aquí tienes otro espaciado, sin ninguna razón de ser. Este texto no saliera con nada, ni con el principio de este texto, ni con la fotografía, con nada. Está puesto ahí de forma arbitraria. Igualmente, si fijas que arriba y abajo, tiene unos espacios que tampoco tienen razón de ser. Cuestión de que el balance en esta composición queda totalmente descartado. No hay un balance planeado aquí. Por el otro lado, el que hizo la competencia, sí tiene un balance equilibrado. Fíjate que aquí le pusieron un detalle, aquí también hay otro detalle. Aquí tenemos informaciones, de este lado también tenemos informaciones. Aquí tengo un CD grande y aquí tengo un pequeño. Eso podría ser un desbalance, pero no. Fíjate que este color verde le hace contrapeso a este CD grande. Todo está calculado, nada queda a la casualidad. Esa es la regla número uno, el balance. La número dos es la unidad. Es la propiedad de un diseño que une a todos los elementos en una composición. Puede lograrse la unidad a través de colores, imágenes y tipografía. Esta regla es simple. En este diseño estoy hablando o estamos tratando el tema del turismo. Por lo tanto, utilizamos imágenes que tienen que ver con el turismo. Como palmeras, nubes, un sol, estrella de mar, arena. En este caso, el tema a tratar es salud o productos lácteos de alta calidad. Entonces ahí utilizamos una familia. Fíjate los colores que suaves son. Color azul, color verde, colores orgánicos, naturales. Pero en este caso, que estamos hablando de tecnología supuestamente. Fíjate que mal se ve esa imagen. Esa textura del fondo, esos recuadritos no tienen nada que ver con el tema. Este brillo aquí tampoco tiene nada que ver con el tema de tecnología. Y esos colores que se utilizaron ahí, tampoco hacen justicia para el diseño. En pocas palabras, la unidad o la coherencia se refieren a que cualquier cosa que pongas en tu diseño, que por amor a Dios, eso tenga que ver con lo que estás haciendo. Si pones una imagen de forma arbitraria y no piensas en qué tiene que ver eso con tu diseño, pues mejor quítala. Entonces, el que hizo la competencia, fíjate en algo. Los colores tienen que ver con tecnología. La imagen del CD, por igual. El monitor, excelente. La textura también es con ese feeling tecnológico. La tipografía, que también es otro factor. La tipografía en este caso, está elegida de forma un tanto meda a las ganarias, por decirlo de alguna forma. Aquí también. Pero aquí, el tipo de letra es un tipo de letra fuerte, dinámico, por decirlo de alguna manera tecnológico. Da ese feel. Entonces, eso es lo que busca la unidad. Que cualquier cosa que pongas en tu diseño, ya sea imagen, color o tipografía, que esté acorde con la idea global. La regla número tres es la legibilidad. Es una característica de los textos que permite entenderlos claramente y sin titubeos. Es decir, cualquier cosa que pongas en tu diseño, que sea para leerse, pues que se lea y punto. No puedes exagerar con los efectos. No puedes poner cosas que hagan un contraste negativo. Es decir, que no se vea el contraste. No se entienda lo que quieres escribir. Lo que sea que se vaya a leer, que se lea claramente. Aquí fíjate como los efectos interrumpen la lectura del texto. Lo hacen ver un poco más borroso. Igualmente, en este caso, el texto está puesto encima de un objeto, de una foto clara, blanca. Lo cual no ayuda mucho tampoco su legibilidad. Y esta textura que tiene aquí, no ayuda para nada tampoco. Pues lo que hace es que, aparte de que es más incómodo leerlo así, el texto curvo, esta textura que tiene dentro, este degradado, para nada le va bien. Así que cuida mucho eso. Lo que tengas para escribir, o que sea para leerse, pues que se pueda leer sin problema. Algo que se cumple a la perfección en este caso. La regla número cuatro es el contraste. Propiedad de los elementos en una composición que nos permite distinguir unos de otros. Esta es bien fácil. Si tienes un fondo oscuro, pues que la letra sea clara. Si la letra es clara, pues que el fondo sea oscuro. Si tu fondo es azul, la tipografía no puede ser azul, pues no hay contraste. Fíjate en este caso. Aquí hay un recuadro transparente azul. La letra entonces es clara, una letra blanca, brillante, igualmente aquí. En algunos casos donde he diseñado algo, y este logo es azul, y el fondo también es azul, este efecto salva la situación, pues le da el contraste que necesito. Igualmente aquí, aunque las letras son blancas, y el fondo es también claro, esta ligera sombra que tienen, ayuda con el contraste de forma tal que se pueda entender. Regla número cinco. Nitidez. Es el medio que nos permite apreciar un diseño de forma satisfactoria. Esta regla no tiene que ver directamente con tu diseño, pero tiene que ver con el medio a través del cual lo presentas. Es decir, si tu diseño es para imprimirse, debes cuidar mucho el papel a través del cual se imprime el diseño. Si tu diseño es para proyectarse en una presentación, pues ahí debes cuidar entonces el proyector, que esté bien enfocado, que esté bien colocado. Como te fijas, es una regla que no tiene nada que ver con tu diseño, pero si el medio a través del cual lo presentas se ve afectado, tu diseño también, a última instancia, se verá afectado. Por último, tenemos la jerarquía. Es el control de la importancia visual de los elementos en una composición. En pocas palabras, no todo lo que está en tu diseño tiene la misma importancia. Y la jerarquía se puede lograr no solamente con el tamaño, también con el lugar donde pones algo. En este caso, todo este texto, la descripción del evento y la información están aproximadamente en el mismo nivel jerárquico. Algo que no ocurre aquí. En este caso, las fechas, es decir, los datos del evento están puestos de una forma más resaltadas que la descripción del mismo. Aunque los dos se ven bien, tienen diferente jerarquía. Entonces, resumiendo. Las seis reglas del diseño digital son el balance, la unidad, la legibilidad, la nitidez, el contraste y la jerarquía. Estas reglas debes memorizarlas. Si es posible, imprimelas, anótalas, pégalas a tu lado para que cada vez que hagas algo, revises y cumple estas seis reglas. Pueden ser la diferencia total y absoluta entre un diseño mediocre y un diseño que resalte, que llame la atención y que sobre todo se vea bien. Balance, unidad, legibilidad, nitidez, contraste y jerarquía. Las seis reglas del diseño digital. Federación y agotación. Décer, practicamos unidades,